Bien, pero nosotros somos hijos del rey, ¿y cómo andan los hijos del rey? ¿Cómo andan los hijos del rey? Bien vestido, nosotros representamos al rey del rey y señor del señor, es decir, que tenemos que ver lo mejor que podamos siempre, ¿verdad? En esta noche vamos a iniciar la segunda parte de esta sesión, las damas van a estar moderando las vestimentas de Daniel Boutique y los caballeros van a estar mostrando sus vestimentas de noche, así que ellos con nosotros. Pues vamos a empezar con nuestra primera modelo. ¿Están preparados? Sí. ¿Están preparados? Pues música maestro. Nuestra primera modelo es Mariel Madera. En esta noche nos ha adelantado mucho, de color tema, acompañado por su nueva modelo. Nuestra segunda modelo es Mariel Madera. Nuestra segunda modelo es Mariel Madera. Mariel Madera. Mariel Madera. Nuestra próxima modelo es Becky Mendoza Nuestra próxima modelo Nuestra próxima modelo es Andrew Mendoza Y Andrew, esta noche nos estamos dando una camisa del color negro un estilo muy legado para salir a la iglesia a una cena un evento muy especial y como dice el refrán que el negro siempre pega con todo y como dice el refrán y como dice el refrán Nuestra próxima novela es Becky Mendoza Nuestra próxima ¿Qué es? ha llegado y la gente que está con una escena no es un día de población acompañada por una cuadra muy elegante con un buen y parecido Se puede gustar la propia oración, la cena, el evento. Nuestra próxima modelo es Erenia Pista. Esta noche le voy a mostrar una última de esta ropa. Muchas gracias. Vaya, que comprometa este rock. Mi participación es que le dan un poquito muy bien. Este auto se puede usar para otra moda. ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a poder ser! ¡Nuestra próxima modelo es Erenia Pista! ¡Feliz la próxima modelo es Erenia Pista! ¡Feliz la próxima modelo es Erenia Pista! ¡Aplausos! ¡Erenia Pista! ¡Seguidad Pista! ¡Aplausos! Estaba con tu profesorio, ya lo tengo que usar para cualquier evento, a la iglesia, muy bonito. Nuestro próximo modelo, es Carlos Aquino. Gracias a todos y a todos. Estaba presentando una camisarola muy para la temporada de octubre ahora, muy llamativo. Gracias a todos. Gracias, a todos. Pero se puede utilizar para ir a la iglesia, ¿verdad? Una buena noche especial. Un evento muy sofisticado. ¡Aplausos! 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 Muchos demás, sonOSEAP COPHEREN plano, composed, accesorios de los mers. ¡Aplausos! workingyres going-yres gonna do partes y la Resc Señor Pantala�� inos en S. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Leyondamos! ¡Leyondamos! Nuestro próximo saludo es Emily Iteriano. Bien, la gente está muy deliciosa, muy deliciosa, muy deliciosa, muy deliciosa, muy deliciosa, muy deliciosa. Nuestro próximo modelo es Kevin Rojas. Bien, la gente está muy deliciosa, muy deliciosa, muy deliciosa, muy deliciosa, muy deliciosa, muy deliciosa. Bien, la gente está muy deliciosa, muy deliciosa, muy deliciosa, muy deliciosa. Bien, la gente está muy deliciosa, muy deliciosa. Bien, la gente está muy deliciosa. Bien, la gente está muy deliciosa. Bien, la gente está muy deliciosa, muy deliciosa, muy deliciosa. Bien, la gente está 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 muy deliciosa. Nuestra próxima modelo es Lidl Zurita. Lidl en esta noche tiene un vestido de color rosado con una falda de huevo y una flor que hace que el vestido sea muy delicado. Y los zapatos complementan el vestido que se puede usar para una ceja de agua y una flor. Nuestra próxima modelo es Lidl Zurita. Lidl Zurita. Lidl Zurita. Muy elegante y divertida. Lidl Zurita. 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 Luis 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 es el 12 presidente de la derecha pequeña color azul muy elegante acompañado de una camisa de color negro llamado y unos pantalones que le han puesto muy especial este año se puede realizar una buena escena un gran es un pedazo ¡Vamos! 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 Nuestra próxima mujer es Cari e Ossorio No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.